Esto es muy sencillo, vamos a ver cuánto dinero nos dan en una casa de empeño por mi bicicleta, así nada más. Antes de todo eso, vamos a ir a un Walmart que es una tienda que todo mundo conoce, solamente para que se den una idea de cuánto cuesta una bicicleta tipo como esta. Más que nada solo para que vean como el costo, el precio y cuánto es lo que me van a ofrecer. Así que, vámonos por ahí. Vamos a confiarle nuestra bicicleta y toda nuestra vida a este cancel. Vamos a amarrarla de aquí con un candado que no es muy bueno, pero tampoco nos tardamos mucho. Vean, esta es la más parecida a una BMX, le arrancaron el precio, pero con esta podemos ver cuánto cuesta. Vamos a ver aquí. Ahí está. Es cool, $3,500 pesos. $3,500 y vean lo que es. O sea, no tiene ni siquiera balero sellado, no tiene pues muchas cosas, freno, malas medidas, pero $3,500. Vamos ahora sí a la casa de empeño. Pues ahí lo tiene, $3,500 pesos cuesta aquí en el Walmart. Vamos a ir ahora a ver si está la bicicleta. Ah, sí está. Ah, bien candadito, bien. Vamos a la casa de empeño. Uh, 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 uh. Ya estamos por llegar, amigos. Ya es aquí. Nada más que aquí andan pintando. Con cuidado. Y justamente ahí es, mira. Qué bendición, tienen más bicicletas. Entonces yo creo que sí van a agarrar la mía. Ah. No hay nadie. Hola, buenas tardes. Quería ver cuánto me podía andar por mi bicicleta. ¿No están aceptando bicicletas? Bueno, gracias. No puede ser, amigos. No están aceptando bicicletas, al parecer. O no está jalando mucho ese negocio. ¿Quién sabe? Vamos a otra. Es otro día, porque el día de ayer, pues no tuvimos el mismo éxito. ¿O cuál éxito? No tuvimos nada. Fuimos a dos y en ninguna. Entonces tuve que venir a esta zona. Que, pues aquí hay varias. Mira, como pueden ver, ahí está el Nacional Monte de Piedad. Pero, por ejemplo, estas son más, este de aquí también es más como de oro y cosas así. Y ese es el que quería ir, pero está cerrado. Voy a ver si en el de ahí de la esquina. Y si no, pues en este de aquí. A ver, ¿sabes qué? Me voy a meter a este de aquí. ¡Uah! Ah, tienen música. No se va a escuchar. Buenas tardes. Disculpa. Quería empañar mi bicicleta. ¿Vosotros? Gracias. No lo van a escuchar ustedes, pero tampoco están aceptando bicicletas. No puede ser. Mi última opción va a ser ahí. Esperemos que sí se pueda. Porque si no, pues no sé qué vamos a hacer. Ya no conozco ninguna otra. A ver. Vamos a preguntarle. Es que todos tienen bicicleta, yo creo que por eso mismo. Ah, sí. No, yo por completo. No, es que pues me lo van a llevar a crisis de la mañana. Hola, buenas. Quisiera empeñar mi bicicleta. O bueno, a ver cuánto me daban. No, es que ninguna me la quieran agarrar. Señor. Empieza la tarde. No. No. ¿Cuántos se están acá? Sí, unos seis, tal vez. Cinco, seis. Cinco, seis. Seis mil, cinco mil, seis mil. Estas andan como en 20, 18, 20. En 21, 18, 20, 20, 4. ¿Qué tal si se...? Tenemos que ver. Sí,itter, no. No, no. 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 Claro. No. Sí. No. No. Bueno, ¿verdad? Bueno. A ver, reúna bien bonita también, ¿sabes dónde? Dicete que no estoy con... ¿700? ¿Empeñada? No. Bueno, va. Gracias, ni hablar. Pues, ahí lo tienen, amigos. Ahí sí, me la tuve que desabrochar la pechera porque creo que era lo que pasaba y por eso no me atendían. Como que decían, ah, este güey está grabando, ¿verdad? O algo así. Pero no. Yo le dije 6, 7, dije, pues, a ver, ¿verdad? ¿Qué tal? Pero no manches, me querían ofrecer 700 pesos por mi bicicleta. Me agarré una más bonita ayer y le di eso como 700 pesos. No, amigos. Y bueno, pues, como pudieron ver, al final sí pude encontrar con quién hacer un trato que sea de una casa de empeño. Aquí la sorpresa fue que me ofrecían 700 pesos por mi bicicleta. O sea, inclusive hasta la persona me dijo, ¿para qué te ofrezco? O te vas a ofender y todo. Y yo diciéndole, ocupo unos 5,000, 6,000. Me dice, no, la verdad, ayer agarré una más bonita en 700. Dije, no, 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 no puede. No puede ser, la verdad, no esperaba que me ofrecieran tampoco. Y dije, ah, yo creo que me van a decir mínimo unos 1,000, 1,500. Porque hasta eso que sabía, o sea, la persona me dijo, ¿sabes qué? Es de las que usan para saltos. Yo sé que esas las construyen, que no tienen como una sola marca. Y son caras, pero pues no, no te puedo ofrecer como que mucho. Pero pues tampoco, obviamente, 700. O sea, desconozco si alguien lo puede llegar a hacer. Pero si es que están en esas circunstancias, lo mejor sería que no lo hicieran porque es malbaratar mucho. O sea, nada más para que se den una idea. Simplemente esto, esto de aquí, que son los puños. Estos puños valen 300 pesos, 350. 350, las llantas, esta, que es la pura llanta. O sea, sin el ring, la pura llanta, la pura llanta tal cual. El par anda como en 1,600, 1,700. O sea, por 700 pesos toda la bicicleta. No, amigos, pues jamás. Obviamente no era un muy, muy, muy mal trato. Pero bueno, ya se nos quitó la duda. Espero les haya gustado mucho este épico video. Desde cuando tenía ganas de aplicarlo, pues para ver cuánto me daban por mi bicicleta. Porque muchos me preguntan que cuánto me costó, que cómo la armé, que qué piezas trae. Y pues ya vieron, amigos, 700 pesos y en el Walmart 3,500. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo me despido de aquí. Espero les haya gustado mucho el video. Y pues nada, amigos, ya saben que yo soy Cubi. Y coman tierra.